El favor de Dios sobre sus vidas, donde quiera que se encuentren Dice el Señor, yo soy el Cordero Isaías 53, 7 Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca Como Cordero fue llevado al matadero Como oveja enmudeció ante su transquilador Y ni siquiera abrió su boca En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel necesitaba un corderito para expiar sus pecados Hoy podemos expiar nuestros pecados a través de Jesucristo El Cordero Santo, sin pecado Que derramó cada gota de su sangre por ti y por mí Para redimirlos una vez y para siempre, eternamente Y no abrió su boca, sino que enmudeció y fue llevado ante la muerte Dice la palabra del Señor que Él es el único, el Cordero que nos limpia de todo pecado Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Nadie puede quitar tus pecados Nadie puede lavarte y limpiarte como Jesucristo Él es el único que puede redimirte Solo en Él y para Él Por eso cada gota de su sangre Declara que si tú eres hijo de Él No tienes ninguna condenación Para los que estamos en Cristo Pero que si no lo has aceptado Como Señor y Salvador Yo te invito para que lo recibas Como tu Señor El Cordero inmolado Que te puede lavar y limpiar de cualquier cosa Y librarte de todo lo que no es de Él Así que te invito para que repitas conmigo esta oración Señor, reconozco Jesús Que tú eres el Cordero inmolado Y por eso, delante de ti Hoy te pido perdón por todos mis pecados Reconozco que solo en ti hay salvación Y acepto que tu sangre preciosa Me cubra y me limpie y me sane Y que el poder de tu Espíritu me restaure Escribe mi nombre en el libro de la vida Para cuando me llames yo esté presente Y séllame con tu Espíritu Pongo en tus manos mi familia Y mis bienes y todo lo que me has dado Bajo el pacto de la sangre Del Cordero inmolado Amén Muchas bendiciones Disfruten este fin de semana Un feliz viernes